¿Qué tal amigos de su canal Power Zona de Fútbol? Y bueno, en esta nueva edición tenemos desde nada menos y nada más que Las Vegas, Nevada. Ahorita nos va a platicar Ismael Rodríguez, director de la academia Chivas Academy o Chivas Denver Academy y bueno, primero que nada Ismael, gracias por tomar esta esta pequeña entrevista, sé que andas muy ocupado con con lo de con este torneo tan importante, Mayor Silver Cup, que es en Las Vegas, y bueno, ahorita nos vas a ir explicando, pero primero que nada, muchas gracias, y y ¿Cómo te sientes? ¿Cómo les ha ido ahorita con los resultados? ¿Qué tal, Felo? Pues muchísimas gracias más que nada por tu invitación a tu programa. Aquí estamos, mira, en Vegas, Nevada, desde acá, desde Vegas, estamos representando a nuestro gran estado de Colorado, Chivas Soccer Academy representa Denver aquí en el en el Mayor Cup Silver, que viene siendo aquí en Vegas, Nevada, este torneo es mundial y es uno de los grandes torneos que todo club espera, Felo, cada año. Ahora, una pregunta que que me queda la duda, ¿Cómo es que gana o cómo es que puede asistir Chivas? Porque tengo entendido que no cualquier equipo este, o sea, no es de invitación así parejo, por decirte, no sé, la Copa Alianza, por ejemplo, ahí no tienes que tener una afiliación a la federación, ¿No? Por ejemplo, este torneo, ¿Qué es lo que se necesita o cómo llega Chivas? No, mira, Felo, aquí en este torneo es nacional, es de es de de un nivel de primer lugar, como luego se dice, y claro, necesitas credenciales de de la federación de la OSSA, que es que es la que te hace las credenciales para todos los niños, y son de la única manera que puedes participar en este tipo de torneos, Felo. Ok, entonces, por ejemplo, Chivas Academy no pertenece a la Colorado Soccer Association, pero ya pertenece a la nueva liga, que ahorita nos vas a platicar un poquito de lo que viene, ¿Verdad? La National Youth Soccer League, ¿Es correcto? Claro que sí, Felo, mira, lo que acabas de mencionar es muy importante, nosotros dejamos de serlo ahora después del veintiuno de enero de la asociación, e incorporamos a esta liga, como lo llamas, esta nueva liga, este nuevo parámetro que tenemos de la OSSA, ya con los torneos nacionales, y y este es uno de ellos, es una prueba magnífica para todos, ¿No? Es es nosotros ya estamos aquí en Vegas con esos credenciales. Guau, o sea, o sea, fíjate, tocas un punto muy importante y y muy decisivo, porque creo que a través de este nuevo nuevo proyecto de National Youth Soccer League, se abre una oportunidad para todas esas academias y clubes de mediano a chico rango, ¿No? Que en un momento dado, pues quisieran asistir a esos a esos torneos y no pueden más que haciéndolo a través de otro nombre o uno de los afiliados de la asociación de Colorado, ¿Estoy bien o me equivoco? Efectivo, pelo, acabas de dar la la información correcta, recuerda que todos nosotros, por ejemplo, yo te puedo decir porque pues tú sabes que yo he sido más que nada pionero de la Unión Jerez, tanto de jóvenes como de adultos, y pues tendríamos que juntarnos con alguien que está en la asociación para poder participar en este tipo de torneos, pelo, y como lo acabas tú de decir, ¿No? Este es una gran oportunidad para todos nosotros que hemos, que hemos, ¿Cómo te quiero decir? Como un sueño, como algo que tenemos que ponemos un nombre, ya sea el nombre de la tierra de uno, donde venimos, y le ponemos por ejemplo cachorros, y andamos con los cachorros bien unisonados, y este tipo de torneos no podemos asistir. Pues fíjate que llegó esto, esta oportunidad es grandísima para todos, pelo, para todos los equipos que quieran participar en este tipo de torneos, bienvenidos a la ayuda, y tú más que nada, pues, lo sabes. No, no, sí, digo, a mí, a mí realmente me me ilusiona mucho este proyecto, mira, hace unos días estuvimos allí haciendo una entrevista con otra persona, otro personaje, así como tú, impulsor del fútbol amateur, que han luchado, y a veces, este, pues, te digo, no es fácil entrar en Estados Unidos, porque digo, no es malo, y es sabido que hay un monopolio que de repente los clubes grandes controlan, ¿No? Y en esa plática que tenía con mi amigo, seguramente lo conoces por ahí, Raúl Sosa, de Washington, pues, él decía lo mismo, o sea, dice, o sea, nosotros nos tenemos que acostumbrar a las migajas que nos tiran, este, los hispanos, o sea, los hispanos nos acostumbramos a las migajas que nos tiran en torneos, en cosas de estas, pero cuando se requiere de de esto, pues, bueno, claro que nos invitan porque también se necesita el apoyo económico, ¿No? Entonces, es muy importante este nuevo concepto, tú eres una prueba viviente de que la Chivas Denver Academy, ya asistió a su primer torneo nacional, sancionado por la Federación de Estados Unidos, la USSSA, que es el organismo rector, y este, y tú mostraste tus IDs de 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 esta nueva liga, y te hicieron válido, y afortunadamente, pues, te dan la 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 ventaja de que tú puedes defender a Chivas Denver Academy, no vas como un club X o Z, ¿No? Porque sabemos que andan varios equipos ahí en 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 ese torneo de Colorado, que de Denver precisamente, que representan a la asociación, y bueno, también tienen su mérito, y son muy buenos equipos, y todo, no es cuestión de de hacer un quién es mejor, o qué liga es mejor, lo importante aquí es entender que se abre un nuevo concepto, y se abre una nueva oportunidad para todos los equipos medianos, pequeños, que quieren sentirse orgullosos de su nombre, y representar en los torneos estatales y nacionales a la comunidad de Denver, y toda el área metropolitana, ¿Correcto? Correcto, Felo, y una de las cosas que tú mencionas, y es muy cierta, ¿No? Empieza a quitarse la máscara, los equipos que realmente estamos muy bien de nivel, y representamos a otros, Felo, ¿Por qué lo digo? Porque hemos trabajado bastante por nuestro, con nuestro nombre, y llegamos a un torneo de esto, y nos tendremos que llamar Chivas, porque no podemos asistir. Esta nueva oportunidad es una gran oportunidad para todos, y más en Denver, porque en Denver carecemos, Felo, de este tipo de oportunidades. California lo tiene, Washington lo tiene, muchísimas estados ya lo tienen esta nueva liga, que es la USCA, y que está ya ahorita ya en Colorado, y tú lo sabes, Felo, es una patada enorme para nosotros, ¿No? Sí, 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 no, la verdad es mucho, o sea, a mí me da mucho gusto saber, yo sé que aparte de ti hay mucha gente impulsora del deporte, sobre todo hispano, que se han partido el alma por sacarlo adelante, que tienen sus academias buenas, que tienen muy buenos procesos los muchachos, pero que desafortunadamente, pues, llegan hasta un nivel hasta donde te dejan, ¿No? Entonces, es muy importante que la gente y los clubes medianos, pequeños, entiendan que esta es una gran oportunidad de afiliarse a una liga que está sancionada por la USSSA, y este, y obviamente por la federación, entonces ese es un gran logro, ahora, vamos a pasar un poquito, bueno, ya te toca ir, afortunadamente lograste asistir a este torneo, este, ¿Con cuántas categorías asististe, Ismael, a este torneo de Vegas? Mira, nos tocó venir con tres categorías, es la de dieciocho años, la dos mil seis, y la de trece años, en niños, y próxima semana, pelo, pues vienen las señoritas, campeonas de Copa Lealza, por ahí contigo. Wow, o sea, ellas van también a la misma copa, pero se divide por los fines de semana, o o es otra cosa, o es otro torneo. Efectivo, pelo, las niños participan este fin de semana, y el próximo fin de semana son las niñas. O sea, que tú estás, o sea, que tú estás participando prácticamente con cuatro categorías. Correcto, cuatro categorías. Wow, no, no, pues eso, eso es magnífico, bueno, y por ahí, ¿Cómo te ha ido? ¿Qué, qué tal el nivel? Yo sé que una de las categorías se tocó jugar contra un equipo de Canadá. Platícanos un poquito desde la categoría sub dieciocho, creo que es la que, la que jugó hace poquito, ¿No? Mira, pues nos está yendo muy bien, pelo, acabamos de terminar el segundo juego de la categoría que dices, la dos mil dieciocho, con su entrenador Luis, muy buen trabajo, estamos, le ganamos a Canadá un gol a cero, un equipo muy fuerte que viene de Canadá, pero pues estos chavos andan muy bien, y acaban de ganar el segundo juego hace un momento con la, con San José, que viene siendo San José Rush, y nosotros estamos en la dos mil seis, acabamos de empatar con San José Rush, con las dos mil seis, y los dos mil trece fe lo perdieron uno a cero, pero sigue el segundo juego para ellos ahorita en la tarde, vamos muy bien, ¿Eh? No, no, pues realmente sí, o sea, digo, van magnífico, han tenido muy buenos resultados, y eso es lo que tiene que entender la gente que nos hace el favor de de sintonizarnos, ¿No? Que hay muchas academias medianas, pequeñas, pero que tienen mucho más grandeza que cualquier club establecido en Estados Unidos, y que tiene muy buenos programas de trabajo, ¿Verdad? Con los chavos, y tienen muy buena calidad, pero a veces, pues, no se pueden mostrar más que en torneos hispanos, o ligas hispanas, porque no les dan la anuencia, las 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 federaciones, o las asociaciones estatales, ¿No? Y entonces, volvemos un poquito a este nuevo concepto que llega a a Denver, ¿Verdad? Muy próximo, por ahí hay una junta el veintidós de febrero, el miércoles veintidós de febrero, es una junta informativa, ahorita me dices el lugar y todo, Ismael, para para mostrarles el proyecto, digo, yo 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 entiendo que que esto pues es un proyecto de todos, ¿Verdad? Hay gente que le pone la iniciativa, pero al final de cuentas, el éxito se va a lograr entre todos, se va a tratar de hacer una mesa directiva, todo eso, ¿No? Pero bueno, primero dinos, ¿Cuál es la fecha exacta, Ismael, de esta junta informativa para esta nueva liga National Youth Soccer League? Y este, y ¿Cuándo? ¿De qué horas a qué horas y en dónde? Mira, Felo, la junta es el miércoles veintidós, de siete a nueve de la noche, en el Hilton, que está en Cherry Creek Mall. Allí estaremos, allí estaremos dando todo tipo de la información de esta nueva liga afiliada, Felo, el cien por cien, clubbedirica, ya con tu servidor calando, para que ellos tengan a que van, tú estarás por ahí con nosotros, y me da un gusto, Felo, porque ya vinimos a hacer el test que le nombramos, ¿No? Estuve hablando con el que hace el torneo, el señor Joe, nos da la patada de bienvenida para todos los equipos que queramos participar, esta liga viene con todo, por ahí también estaremos trabajando, más que nada, para sacar los equipos del anonimato, Felo, este es uno de los torneos más fuertes, Felo, a través de colegios, a través de que les dan, les dan, muchísimos colegios vienen a ver a los jóvenes, para que les den becas escolares, yo te puedo contar una anécdota rápido conmigo, yo fui campeón de esta copa hace tres años, con mis jóvenes de dieciocho años, y puse el récord aquí de dieciséis becas de colegios, y ojalá, ojalá, esto sea la puerta para nosotros en Colorado, nos hace falta mucho de eso, Felo, nos hace falta competir a una liga con la otra para poder sacar a todos nuestros equipos y a toda nuestra juventud del anonimato, Felo. No, y que seguramente lo van a lograr con mucho éxito, invita a las academias, por ahí sabemos que hay academias bravas que que a veces están en el anonimato, como lo mencionas, porque no pertenecen a la asociación, y de pronto tienen que jugar como los equipos de las academias de de la asociación, ¿No? Pero y darles una invitación para que estén ahí el es es el miércoles no tienen que decidir nada, simplemente se les va a presentar el proyecto, a ver si les gusta y a ver si se animan a hacer parte de este crecimiento, porque eso nos falta mucho a los hispanos, unirnos, trabajar en común, en comunión, para sacar estos proyectos y hacer fuerza, que es lo que hacen los monopolios realmente del fútbol amateur, ¿No? Y Felo, no, y la cordial invitación para todos los equipos, para todos los clubes de Colorado, para que nos acompañen, para que se unan a nosotros, para que salgamos del anonimato, Felo, para que realmente veamos el porvenir de los niños, el ver el bienestar de nuestra liga para bien de los niños, para bien de los jóvenes, para bien de todos, Felo, porque esto se necesita hacer en Colorado, se necesita de salir del anonimato, se necesita que salir de los jóvenes, que haya más becas, más colegios, más visores, de todo eso necesitamos, y eso lo vamos a hacer todos juntos, Felo, como lo dijiste tú, yo soy una de las iniciativas que ha tomado este proyecto, ¿Por qué? Por la necesidad de ver que los jóvenes sobresalgan en los colegios, Felo, que tengan visa, que nosotros mismos tengamos, que los papás se sientan orgullosos de sus hijos a través del fútbol, a través de lo que nos ha gustado a nosotros, yo te comparto, yo por mis dos hijas fueron becadas, y le agradezco muchísimo a Dios y a todo lo demás, porque no tenían ese momento con qué verlas, ahorita son una psicóloga, otra es doctora, Felo, entonces, ¿Por qué no lo podemos lograr? Lo podemos lograr. Sí, no, y sí, y qué gran labor, o sea, qué gran, qué importante que menciones eso, porque, pues, mucha gente no se da cuenta, o sea, digo, realmente el sueño de ser un jugador profesional, pues es una, es un porcentaje mínimo, pero el ser un estudiante becado, pues ya vemos que lo pueden lograr, o sea, si lo lograste tú a través de tus hijas jugando, ¿Verdad? Pues lo puede lograr cualquier persona que tenga esa disciplina y ese amor al deporte, ¿No? Entonces, simplemente hacen los caminos o los conductos necesarios, que seguramente esto, esto va a abrir un camino y un hueco enorme para todos esos equipos, todas esas academias, no, no llega esta liga a competir con las ligas hispanas, no llega esta liga a competir con la Colorado Soccer Association, simplemente es un concepto nuevo que se presenta para dar una nueva oportunidad y y acá que cada equipo decida, ¿Verdad? Dónde, dónde es donde mejor se acomoda, porque al final de cuentas, pues bueno, los papás este que 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 pagan las las cuotas de sus hijos, pues lo que quieren es, o una, que realicen el sueño de ser jugadores profesionales, o que o que puedan salir becados para una universidad, y eso es muy importante. Ismael, pues mira, se acaba el tiempo, muchas gracias, esta es una una plática rápida, ¿Verdad? Y como quiera vamos a estar al pendiente a ver cómo siguen con los resultados el día de mañana y el lunes que termine el torneo, y este, algo que quieras agregar, Ismael. Muchísimas gracias por tu invitación, Felo, lo único que quiero agregar es que nos acompañen, no no tengan la duda de lo que vamos a ver, de lo que vas a oír, de lo que vas a escuchar, como dices tú, sin ningún compromiso, que se arrimen para para ver la realidad de lo que viene, Felo, muy bien, Felo, pues encantado de saludarte desde aquí, desde Vegas, Nevada, un placer y una gran invitación a todos los equipos que nos acompañen sin ningún compromiso. Listo. En la junta, miércoles veintidós a las siete, Hilton y de Cherokee, ahí nos vemos. Perfecto, entonces ya saben, toda la comunidad futbolística o futbolera de Denver, Colorado, tengas un equipo, tengas cinco, tengas una academia grande, mediano, chica, eres bienvenido, queremos que tú seas parte de este nuevo concepto, de este nuevo proyecto, obviamente está liderado por gente de Denver, de de Colorado, pero realmente aquí aquí es hacer unión todos para sacar este gran proyecto adelante y sobre todo no es para no es para beneficio de uno, dos o tres, es para beneficio de los niños, de los jóvenes y sobre todo de los papás que invierten buena lana. Gracias amigos de su canal Power Zona de Fútbol, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Por favor no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el próximo video para seguir apoyando el fútbol.